Ella fue a nacer, en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano, se me fue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Él nació de piel, fueron aparente a tu dolor Su madre pensó, que aquello era un castigo del Señor Le busco un lugar para olvidarlo Y siendo un niño lo interno Pronto cumplirá los 33 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano, se me fue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti En el comedor, se sientan separados a comer Si se miran bien, escorren vidas por los pies Ella le regala una flor y él le dibuja en un papel Juntos de la mano, se me fue por el jardín Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti 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 Juntos de la mano, se me fue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano, se me fue por el jardín por él a mí, no puede haber nadie en este reloj tan feliz, que solo pienso en ti, que solo pienso en ti, no puede haber nadie en este reloj tan feliz, que solo pienso en ti, no puede haber nadie en este reloj tan feliz, que solo pienso en ti, no puede haber nadie en este reloj tan feliz, que solo pienso en ti, no puede haber nadie en este reloj tan feliz, que solo pienso en ti, Until you came Until you came Un poquito de arena, un poquito de mar Una chica morena, un poquito de mar Un poquito de mar I say Hey, 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 hey Sol de sol de Sol de sol de Sol de sol de Hey, 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 hey Sol de 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 ¡Venga, venga! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Que se sientan! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! Se me inmuele el pensamiento de verte conmigo, cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio. Tu amor me hace cruzar de punta a punta el cielo, mi cabeza volando a través de tus besos. Me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi. Mi Dios, un rayo que murió en mí, me enamoró. A tu lado yo no tengo los pies en la tierra, doy vueltas al universo, persiguiendo tu estrella. Los caminos del amor que nuevos son contigo, que de tu mano me llevan al edén prometido. Me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y con rayo tu pie, cayó en mi corazón, y con rayo tu pie, cayó en mi corazón. Y me enamoró, tu amor me dio en el centro de mi corazón. El blanco más perfecto de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y con rayo tu pie, cayó en mi corazón, y con rayo tu pie, cayó en mí, me enamoró. El blanco más perfecto de mi corazón, y con rayo tu pie, cayó en mí, me enamoró. El blanco más perfecto de mi corazón, y con rayo tu pie, cayó en mi corazón, y con rayo tu pie, cayó en mi corazón. Y con rayo tu pie, cayó en mi corazón igual chico, cayó en mi corazón, y con rayo tu pie, cayó en mi corazón. Llego más perfectamente, cerca de mí, cayó en mi corazón. Espero que el tiempo sea guarda y blanco más perfecto de mi corazón, y con rayo tu pie, cayó en mi corazón. Y con rayollas de OM terrorists, y con rayo enfoc crío en mi corazón, un ustedes quemañales. El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan, la risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas, y tú donde andarás ahora, quizás estés enamorada, sufriendo porque no te amas, desesperada como yo. ¿Por qué se me ocurre quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es incoable? Es imposible olvidarte, no sé por qué. Sillas vacías, vasos usados, puertas vencidas, puertos cerrados. Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? Porque el dolor es incurable, es imposible olvidarte, no sé por qué. 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 Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde voy, y me espías en cada rincón. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra, y no comprendo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel, provócame, guírate de esta vez, de valor, enfrentate, provócame. Y conquístame a tu poder. Desde el cielo cielo no firmas jamás, te amas y no quieres hablar, envía rosas y poemas de amor, y te siento siempre alrededor, que el misterioso asunto ocultarás. Porque secretamente vienes y vas, no dejas huellas, pero sé que estás. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra, y ya estoy harto de tu lugar. Provócame, mujer, provócame, provócame, amé, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel, provócame, guírate de esta vez, de valor, enfrentate, provócame. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra. Y ya estoy harto de tu lugar. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel. Provócame, 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 a mí, acércate, provócame. Mujer, mujer, provócame, mujer, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel, como otra vez. Mujer, mujer, mariz. Mujer, mujer, mariz. Mujer, mujer, mariz. Sole, sole Sole, sole Venga, con fuerza Sole, sole Sole, sole Sole, sole ¡Venga, déjame arriba! Sole, sole ¡Venga! Sole, sole Sole, sole ¡Venga, todos! Sole, sole Sole, sole Sole, sole ¡Gracias, piña! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡A 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 la próxima! Amándonos ¡A la próxima! Amén ¡A la próxima! ¡A la próxima! Amén 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 No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor Quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor No sé si es amor No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Una palabra, un verso, una canción Yo siempre Vivo contigo Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo, me temo, me temo decir Vivo contigo Me temo, me temo que sí Yo no sé si es amor por ti No sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo, me temo, me temo significo Vivo contigo, sueño que yo tengo siempre, vivo contigo, no encuentro otra forma mejor de vivir. Yo no sé si es amor conmigo, me temo, me temo que sí. Yo no sé si es amor conmigo, me temo que sí. Y camino en tantos escenarios, donde mi elemento es verte a ti. Soy un hombre más tan solitario, pequeña, ven vuelve a mí. Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas, simplemente no verte no me sienta bien. Simplemente soy un hombre caído en tu batalla, evidente no verte no me sienta bien. La sangre fría entre mis venas va a ir a este hielo sordido y letal. Es tu desamor que me congela, pequeña, ¿dónde estás? Si tú es por qué, no sabrás, pero me partes en tres. Un dolor natural que se estará agonizando, vida. Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas, simplemente no verte no me sienta bien. Simplemente soy un hombre caído en tu batalla, simplemente no verte no me sienta bien. Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas, simplemente no verte no me sienta bien. Simplemente soy un hombre caído en tu batalla, evidente no verte no me sienta bien. Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas, simplemente no verte no me sienta bien. Simplemente soy un hombre caído en tu batalla, simplemente no verte no me sienta bien. Simplemente soy un hombre caído en tu batalla. Simplemente soy un hombre caído en tu batalla, simplemente no verte no me sienta bien. Simplemente soy un hombre caído en tu batalla, simplemente no verte no me sienta bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sole y sole, sole y sole, sole y sole ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo quiero! ¡A la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!